Superamos los 4 millones de dólares, estamos ya inaugurados la vía Chambapongo, la vía Chanchalón, la vía Patahín, estamos ahorita repavimentando lo que es la comuna Patahín, eso estaba pendiente también hacer el estudio para hacer desde el peaje hacia allá, pero hemos decidido hacer de la UPC hasta la comuna Patahín, hemos hecho la UPC de Patahín, Llambo E35 también está asfaltada, Salcedo también comprende la vía San Luis-Cunchibamba-Mulalillo y estamos con un frente de maquinaria en Cusubamba, estamos dándole duro, necesitamos terminar esa ampliación de la vía, la comunidad más grande que pudiera unir desde Salcedo a Rumiquincha para llegar a Luchán, a las vertientes de Luchán y estamos en la zona del canal con varios adoquinados, es decir, en todo el cantón Salcedo y en los siete cantones estamos trabajando.